Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo y ya queremos nuestra copia gratuita de Watchdog 2 que se regalará mañana en el evento de Ubisoft pero la pregunta ¿cómo vamos a obtener? ¿cómo va a saber Ubisoft que nosotros estamos obteniendo esa copia? pues aquí están las respuestas amigos, así que estén atentos a este vídeo si quieren pues su copia gratuita aquí nos dice reclamando su copia gratuita de Watchdog 2 durante Ubisoft Forward que sería mañana el evento de Ubisoft ¿cómo puedo reclamar mi copia gratuita de Watchdog 2 durante el evento de Ubisoft? únanse a nosotros en Ubisoft durante el 12 que sería mañana entre las 14.30 EST y las 16.30 EST esto convirtiendo pues a cada uno de los países para que pues empiecen a ver el evento para reclamar su copia gratuita de Watchdog 2 puedes encontrar el evento en los siguientes enlaces, aquí tenemos los enlaces en la página oficial de Ubisoft, también va a estar en Twitch y en varias páginas más donde va a tener el control pues Ubisoft de saber que tú estás viendo el evento para poder regalarte la copia si tienes a nosotros en nuestro sitio web oficial o a través de Ubiply asegúrate de pues iniciar sesión en la cuenta de Ubisoft en la que te gustaría recibir el juego si tienes a nosotros en Twitch asegúrate de que tus cuentas estén configuradas para recibir los Twitch Drops, si tu copia gratuita se entregará el día después del evento el 13 de julio de 2020 pues va a ser entregado las copias de Watchdog pues a los que hayan hecho los pasos que son sumamente sencillos, encontrar más información y ayuda en el juego en nuestra página de soporte dedicada para Watchdog 2 entonces amigos como ya saben tienen que tener la cuenta de Ubisoft de Uplay pueden ver el evento o pues pueden colocar el evento en la página de Uplay o si tienen pues una cuenta en Twitch simplemente les voy a dejar este link para que vengan a esta página y pues aprieten aquí en Twitch Drops y puedan loguear iniciando sesión con su cuenta de Twitch y simplemente ese es el paso ver el evento el día indicado que es mañana y ya está amigos tienen su copia gratuita de Watchdog 2 y bueno es la noticia más importante amigos así que están informados para obtener su copia gratuita de todas maneras también estaremos retransmitiendo aquí en el canal así que los espero a los que quieran participar y bueno amigos nos vemos en un siguiente vídeo chau chau